de Virrería Las Gorditas, aquí madrugamos con el compa Hipólito Martínez y vamos a ver qué nos tiene para este día. Buenos días, amigo Polo. Buenos días, grupazo, buenos días a todos los que siguen este canal de YouTube, el compañero Héctor. Felicidades, quiero invitarlos a que disfruten de, si se dan una vuelta por acá, por José Ríos, a una rica y sabrosa Virria de Virrería Las Gorditas. Y les recuerdo, no será la mejor de la nación, pero sí de la región. Bienvenidos a Virrería Las Gorditas. Aquí estamos con nuestro amigo Héctor. Un saludo para el grupo, la primera generación de la escuela. Un saludo para el grupo a todos aquellos que pertenecieron a la generación 76-79 de la Escuela Secundaria Federal, número uno de la ciudad de Juan José Ríos. Ánimo y puro para adelante, raza. Amado García García. Ah, sí se llamaba. Ya ni me acuerdo. Pero era uno para acordar el nombre. A todos aquellos que les interesa y que quieran saber un poquito más de la primera generación, repórtense a este canal y les damos toda la información necesaria. Claro. Y aparte, si vienen a conocer, ellos vengan y disfruten de una sabrosa Virria. Les contamos con 11 platillos. Virria, gorditas, tostadas, tacos dorados, cosa virria, tacos de virria, virria llene con tortillo hecha a mano. Bravo. Muy bien, gracias amigo Polo y esperamos que visiten este gran local de mi amigo Hipólito Martínez y Mojorquez. En Virria Las Gorditas. Puro Chérrido, compadre. Vamos, nos riendo, Polito. Ánimo. Vamos. Vamos. 固ita.